El Consul General de Perú en Arica se refirió al Tratado del Mercosur, el cual daría beneficios a los residentes peruanos en Chile para poder obtener una residencia estable y con ello beneficios. El Mercosur aún no es aplicable, pero se espera puede instalarse pronto para el beneficio mutuo de los residentes. En el Consejo de Integración Social Perú-Chile justamente se discutió esta temática y se habló del interés que tiene el Perú para que también el Acuerdo Mercosur para residentes sea aplicado por la contraparte chilena en este caso, lo cual daría un enorme beneficio para el caso que usted preguntó, para los peruanos que trabajan en Arica. Es un acuerdo justamente que da la posibilidad de que los peruanos puedan tener una residencia, con carácter permanente, participar de beneficios, tener sus contratos de trabajo legalmente establecidos, y eso es lo que se busca fundamentalmente.